Para que juegue, Manguero, el pase corto y allí la untamos, bien McAllister, le puede pegar, McAllister, zapatazo, Mosquera, 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 le ganó a Bonilla, otra vez Bonilla, de nuevo Mosquera, esto vale, esto vale, ganó el Santiago, Mosquera al área, ahí, no, el brazo, gol, 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 gol. Gol, sí, gol, sí, gol, sí, gol, de Millonarios, el goleador Dulce, el goleador en su momento, Airon del Valle la finaliza, amigas y amigos, apareció el primer domicilio que puede abrir el juego y ahora, dice que, 43 minutos para Millonarios 1, la equidad 0, en WinSports, Iván Mejía Álvarez, el primer gol de la final es Iván. Todo de Mosquera, la mete Airon del Valle, pero la persistencia, la manera en que va el delantero de Millonarios y le pelea la pelota al portero y se la busca y la lucha y lo obliga a cometer el error, todo del muchacho Mosquera, que era el que remataba inicialmente, mira ahí como la busca, la lucha, la pelea, se equivoca Bonilla y finalmente mete el centro, lo único que tiene que hacer Airon es la posición de nueve, llegar al remate y ponerla, pero la persistencia, la forma en que buscó esa pelota y finalmente logró sentar Mosquera. Va a levantar Stalin, Mota con el centro al área, el balón que pica, gol, gol, blanco, gol, de la equidad, Giancarlo Blanco, la pena en el camino y sí, la táctica, fíjate, igual a todo. Y ahora, en ocho minutos, la equidad empata y dice, equidad uno, Millonarios uno, el buen esporte, Iván Mejía Álvarez. ¿Cuánto puede medir Cadavid? Debe estar sobre el uno ochenta y pico, uno ochenta y ocho. ¿Cuánto puede medir Matías de los Santos? Uno ochenta y pico. Uno ochenta y siete. Y de atrás llega Giancarlo Blanco y les cabecea. Le cabecea Cadavid, que es el que se queda. Le dije al principio, y usted lo acaba de corroborar en el relato, Eduardo, que este equipo es muy bravo, con pelota quieta, ha hecho muchos goles con pelota quieta, y aquí lo vuelve a comprobar.